La tortuga cardón es la más grande del mundo y la tenemos aquí en nuestro país, principalmente en la línea costera nororiental de la isla de Margarita. Este espectacular animal, único en su tipo, puede llegar a pesar los 600 kilogramos en su etapa adulta y se dice que logra vivir un promedio de hasta 100 años. A diferencia de otras tortugas, la tortuga cardón no posee un caparazón duro, sino más bien una capa de piel con 7 quillas. Sus extremidades, incluyendo la cabeza, no son retráctiles y sus patas se caracterizan por tener forma de aletas.